Hola que tal mucha, espero esten super bien, bienvenidos a mi canal Bueno el dia de hoy les traigo un videito donde hice un fanart del hombre araña Bueno practicamente como en el titulo dice es el araña pion, pion mas araña Entonces bueno voy explicando un poquito lo que voy haciendo Aquí voy realizando lo que es el bosquejo Prácticamente es solo la ubicación del elemento o del objeto en este caso el pion De ahí ya voy al boceto que es prácticamente detallando un poquito mas como va a ir el dibujo Aquí no importa si rayamos demasiado pues después en una capa aparte vamos a realizar el lineart Entonces aquí prácticamente la idea es ir teniendo en claro lo que es el dibujo propiamente Para que después en el lineart nos salga mucho mas facil La primera etapa es el bosquejo o boceto Ahí voy haciendo la manita Bueno aquí la pose la tomé de... bueno como referencia de una imagen de previamente de los spire De ahí la fui modificando a la forma del pion La verdad que esta idea me salio porque no se me parecio interesante ver al pion en hombre araña Entonces me gustaba la idea entonces por eso dije bueno vamos a hacer uno De hecho tengo otra idea todavía en la cabeza que ahí vamos a ver mas adelante ese videito Pero este es el primero de una serie de ideas que tengo Ahí voy realizando lo que es el fondo un poquito Para tener una idea de como es que quiero que se vea en general Eso lo hice en una capa aparte Ahí le bajé la opacidad pues ya voy con el lineart O línea artística Aquí utilicé la herramienta del círculo Para poder realizar un círculo perfecto De ahí a mano alzada voy realizando lo que es Lo que son los ojos Bueno ahí también es una práctica de dibujo digital Pues ya hace tiempo que no hacía uno Y al menos con la tableta Porque estoy haciendo unos en el teléfono Que siento que es un poquito mas sencillo O tal vez ya me he acostumbrado un poquito mas Pero en lo que es en la tableta con la computadora Pues ya hace tiempo que no hacía uno Y ahorita fue como que bueno vamos a hacer esto Y creo que fue muy divertido y muy interesante hacer este fanart Siempre lo que hago es voltear el lienzo Pues acomoda mejor mi mano para hacer los trazos Una de las cosas también es de que yo utilizo una capa de vectores Para que si hay alguna curva que no me gusta Pueda modificarla con los vectores que tiene Y por ejemplo tiene lo que es el borrador de vectores Entonces si me paso un poquito pues no hay problema Porque el borrador de vectores me va a ayudar a borrarlo Entonces casi todo el lineart lo hice con eso Igual ahí vamos con mano alzada Ahí si se dan cuenta hay líneas que van saliendo De más Pero eso con el borrador de vectores Lo voy a ir borrando Porque estamos en la capa de vectores Entonces es mucho más fácil Otra de las cosas también es que tengo modificado La herramienta del lineart Que se puedan unir las líneas conforme las voy haciendo Entonces eso me ayudó bastante Voy detallando de a poquito Ahí es lo que les digo Voy borrando las líneas de más Líneas que no me interesan Creep Studio Paint La verdad que es una buena herramienta Yo todavía estoy en el proceso de aprendizaje La verdad no sé todos sus secretos Y no lo des Desemarañado dijera Pero vamos de a poquito Lo importante es ir practicando De hecho tuve que ver bastantes Tutoriales para poder ir aprendiendo De a poquito Ahí voy ya detallando Ya ahorita quité lo que es la capa del boceto Para poder tener más en claro Lo que es el lineart Y ir borrando las líneas de más Entonces ya teniendo lo que es el lineart Ya bien realizado Tomé dos imágenes de referencia Tanto para el color Y como para la forma del traje Entonces Empecé a colorear después de eso Seleccioné lo que es el fondo Después Invertí la selección Para poder seleccionar La figura en sí Posteriormente Utilicé lo que es la herramienta De botecito Para poder hacer Los rellenos de color Cuando ya tenía Lo que es las divisiones de color Empecé a rellenar Ahí empiezo a rellenar Todos los espacios de color A tener la referencia Entonces En una capa Aparte Empecé a aplicar Todos los colores Planos Del objeto Entonces aquí ya tengo Todos los colores planos Posteriormente En una capa Para crear Lo que son las sombras Utilicé una capa De multiplicación Que lo vamos a ir viendo Más adelante En este caso Utilicé la herramienta De curva Para que se me hiciera Más fácil hacer Ese efecto Arácnido De lo que es La tela de araña Ahí utilicé Solo herramienta De curva Para poder hacerlo Mucho más fácil Porque también Lo pude haber hecho De mano alzada Pero creo que Se complicaba Un poquito más Entonces mejor Con la herramienta De curva Me funcionó mucho más Y fue mucho más rápido El tamaño de línea Utilicé Un punto veinte Me acuerdo yo Si veinte Y ahí se va viendo Ahí lo puse En cámara rápido Para que no Se alargue Demasiado El video Entonces ahí Voy a ir Es lo mismo Digamos Fui agregando Con la herramienta De curva Todo lo que es El efecto De tela de araña En todo el cuerpo Del peón Dejando los espacios Azules Sin ese efecto Según como se ve En el traje Algo interesante La verdad Que me ayudó Bastante Fue que Con el teléfono Tengo una aplicación Que es Ibis Paint Que la verdad Me ha ayudado Bastante a comprender Como es que se trabaja El área digital Y ya con Clip Studio Paint Que tiene muchas más Facilidades de trabajo Pues me ayudó Bastante Entonces creo que Bueno la práctica Va siendo Al maestro Dijera Poco a poco Voy entendiéndole Al dibujo digital Y la verdad Es bastante interesante Y bastante divertido Teniendo lo que es Ya el efecto Arácnido Dijo Este ya Lo oculté La capa Para empezar a hacerle Lo que son Las sombras y luces Ya posteriormente Ya voy a Poner visible Lo que es la capa Seleccioné Al Al peón Arácnido Y ya después Le fui agregando Lo que es Las sombras Igual utilicé Lo que es la herramienta De curva Para que se me hiciera Mucho más fácil Las líneas Y quedaron Bastante definidas Y También hay que tomar En cuenta Por decirlo así Desde que Para Crear las sombras Para crear las sombras Y que se vean Como que más Chileras Podemos utilizar Lo que es La capa De multiplicar Eso Bueno Yo lo seguí En algunos Videotutoriales Y de verdad Ayuda un montón Entonces La capa De multiplicación Es bastante buena Para crear las sombras Yo generalmente Utilizo como referencia Al color base Y ese mismo color Lo aplico En las sombras Entonces La capa Hace que se vea Más oscuro Después Para darle un poquito Más de difuminación O profundidad Agarré otra capa También en multiplicación Y le apliqué Lo que son Otras sombras Más profundas Con En el aerógrafo Entonces Eso le da Un poquito Más de profundidad Y realismo Lo voy aplicando De a poquito También Utilice la capa Como que De referencia Utilice la capa De referencia Y eso ayuda Bastante Para que no Nos vayamos A pasar A los lados De las luces Esa linita Rosadita Que ven ustedes Ahí en la capa Que tengo seleccionada Es que Tomé de referencia La capa de abajo Después Le voy agregando Lo que son Las Luces O brillos Igual Con el aerógrafo Lo fui agregando Para que no fuera Muy marcado Lo que son Las luces De a poquito Así Le va dando Como que Más profundidad Y más volumen Al objeto Ahí ya va Agarrando forma La verdad Que me gustó Bastante El resultado Ahí lo van a ver Al final Me gustó Bastante Bastante Algo También En tomar En cuenta Es de que La capa Que utilice Para los brillos Fue En modo De añadir Brillo No fue Normal Sino Fue En añadir Brillo Y eso Ayuda Bastante También Para que El color Sea Más intenso Posteriormente Ya Puse En visibilidad Lo que es La capa Arácnida Para que Tenga el efecto Arácnido Así de tela De araña Y posteriormente Igual Tomando como Referencia La capa Donde hice Ese lineart Que lo hice Aparte Para poder Crearle Esas luces Grises Para que No se viera Tan plano O se viera Raro Como que Negro Muy intenso En las partes De las luces Entonces Ahí también Le agregué Un poco De luces En las partes Donde estaban Los brillos Igual Lo hice Con aerógrafo Vamos Ahí de a Poquito Y ahorita Vamos Con lo que Es el fondo El fondo La verdad Que Hay una Herramienta Aquí En clip Studio Paint De lo que Es la Perspectiva Pero la Verdad A mi Todavía Yo no La sé Usar Hay que Ser Sinceros Entonces Mejor A lo Tradicional Me llevó Más Tiempo Pero siento Mientras La voy Aprendiendo A utilizar Tenía que Hacerlo Así Entonces Ahí voy Agregando Varias Líneas Para tener Las líneas De profundidad E ir Creando Lo que Son El efecto De Perspectiva E ir Haciendo Lo que Son Las Ventanas Aquí Hice Dos Edificios Para que Se viera Un poquito Más Variadito Hice Hice Dos Capas Para El fondo Una Que Son De Los Edificios Más Cercanos Y La Otra Capa De Los Edificios Que Están Mucho Más Lejos Le voy Agregando Más Líneas De Profundidad Para La Forma Del Edificio De Ahí Agregue Bueno Puse Visible Lo que Es El fondo Del Boceto Para Tener La Idea Como Es Que Lo Quería Y De Ahí Empecé A Agregar Line Art Propiamente Ahí Yo Quise Agregarle Algunos Aspectos Como De Piezas Así Como El Rey La Torre Y El Arfil Para Que Tuviera Un Poquito Más La Temática Del Ajedrez Que Esa Esa Idea Me Agregando Una Especie De Torre Una Especie De Cabeza De Arfil Y Le Voy Borrando Las Líneas Que Ya Como Difuminado Ahí Estamos Ahí Difuminado Ahí Ya Empecé A Colorear Siempre El Coloreo Lo Hago Aparte Digamos Line Art En Una Capa Y Lo Que Es El Coloreo En Una Capa Aparte Ahí Ya Le Agregue Lo Que Es El Fondo De Hasta Atrás Y Le Agregue Un Poquito Más De Oscuridad Lo Que Es A Esas Torres Y A Ese Rey Porque No Me Gustaba Como Se Miraba Entonces Le Agregue Y Sentía Que Estaba Un Poco Vacío Entonces Le Agregue Todavía Otras Torrecitas Ahí O Otras Como Edificios Al Fondo Para Que Se Que Es Los Edificios Y Todo Lo Demás La Verdad Que Dibujar En Digital Es Bastante Diferente A Hacerlo Tradicional Le Cuesta Un Poquito Acostumbrarse La Verdad Mayormente Cuando Es Una Tableta Sin Pantalla Que Es La Que Yo Tengo Verdad Ahora Cuando Es Con Pantalla Como Que Facilita Un Poco El Trabajo Sin Embargo Pues Es Bastante Interesante Y Es Verdad Por Cierto Aquí En Las Capas De Atrás También Utilice O Le Baje La Opacidad Para Que Se Viera Más Lejos Porque Según La Perspectiva Del Color Entre Más Lejos Las Cosas Tienen Que Coquitín Extraño Pero Decidí Dejalo Así Porque Se Miraba Bonito Ahí Estamos Agregando Algunas Luces Ahí Le voy Agregando Lo Que Es Mi Firma Jorge Eduard Y Posteriormente Vamos A Darle Los Últimos Talles Al Arácnido Que Haya Sido Interesante Para Ustedes Fue Un Poquito Largo Porque La Verdad Si Fue Un Poco Lo Que Me Tardé Estoy En Proceso De Aprendizaje Pero Creo Que El Resultado La Verdad A mi Me Me Gusto Mucho Y Lo Logre Bastante Bien Siento Yo Si Tienen Algún Comentario Pues No Olviden Dejármelo Ahí Les Dejare Algunos Links Para Que Y Pues Sin Nada Más Chicos Este Es El Resultado Final De Lo Que Es El Aráñido Ahí Estoy Haciendo La Arañita Que Se Me Había Olvidado Pero Que Ya La Hice Entonces Ahorita Ya Viendo El Resultado Final Vamos A Ver El Esplendor De La Obra Espero Les Haya Gustado El Video No Olviden Suscribirse Si Les Gusto Darle Like Y Pues Nada Nos Vemos En Un Video Más Por Cierto El Otro Video Que Se Viene Dibujando A Suscriptor Y Redibujando Dos Dibujos De Suscriptores Entonces Espero Les Guste Yo Me Tarde Más De Lo Que Esperaba Haciendo Esos Dibujos Así Que Por Eso Subí Este Primero